Mejoró sustancialmente el espectáculo, sobre todo cuando vienen los goles, ¿verdad? Más allá de que el partido haya sido vistoso o no, los goles lo hacen vistoso, los goles le dan ese ingrediente vital para disfrutar con este golazo, por ejemplo, de Vandar Alvarado, apenas al minuto 47. Magnífico gol en una gran acción de parte de Alvarado, que quita la marca de Diego Brenes. Lo comentamos en el juego, Don Mario visualiza la portería y saca un zurdazo impecable que derrota el vuelo de Jonathan Viales. Excelente gesto técnico aquí de este buen jugador, Randar Alvarado, que ese tiempo lo venimos destacando. Ese ha consolidado ahí en el medio del campo a la parte de Dani Fonseca. Así es, Randar Alvarado, muchacho para tomar en cuenta en su crecimiento, en su deseo de superación. Sin embargo, Punta Arenas muy rápido llegó al empate con el cobro de tiro libre de Diego Brenes al 56. Diego Brenes que le pega fuerte a la pelota, estaba muy lejos. El guardameta tuvo algunos inconvenientes, quizá muy pegado al palo izquierdo. Como decía Felipe también, la transmisión resbala cuando va por el balón y no alcanza a rechazar bien el Luis Torres. Y eso permite el empate de Punta Arenas. Esto fue al 56, decíamos. Luego al 76, Andrés Lescano va a conseguir otra vez poner en ventaja al cuadro brumoso. Una vez que Odir Yaquez se decidió por hacer algunos cambios radicales. Odir que hizo incluso los tres cambios muy rápido, dos al principio de segundo tiempo y luego uno más. Entonces introdujo a Josué Michel, también a Eduardo Valverde y finalmente a Pablo Brenes para fortalecer su ataque. Le costaba mucho el juego al equipo cartaginés frente a Punta Arenas, pero los goles llegaron en el momento propicio. Sí, mejoró sustancialmente el cuadro brumoso. Antes vean ustedes esta gran ocasión nuevamente de Punta Arenas, obligando a Torres. Sí, varias acciones importantes, ¿verdad? Porque Cartaginés dejaba espacio, Punta Arenas lo aprovechaba, pero aquí llega Pailos. Viste lo que es un buen saque de banda. Es un centro. Ese saque de banda es un centro directo a la cabeza de Pailos. Sí, desangüedado Mario que se planean, se trabajan, ¿verdad? Y bien impulsado el saque de banda, el cabezazo de Pailos hacia atrás y la entrada relampagueante que hace Andrés Lescano para convertir el gol. El minuto 76, 2 a 1, se ponía ya el cuadro brumoso y prácticamente fue la estocada para Punta Arenas, un equipo que nunca desmayó. Vean este remate de cabeza de Roberto Segura, quedaba en la base del poste y se salvaba Cartaginés. Sí, seguía Punta Arenas buscando posibilidades. Este buen remate también y el rechazo de Torres. Pues, Punta Arenas fue un equipo que se sacudió después del 2 a 1, pero Ponce, en una jugada que vino un ataque de Nelson, se la dio a Ponce y aquí se provoca el penal. Ese hubiera sido un contragolpe muy bueno que termina con esta falta de penal, cuya ejecución se le encarga a un hombre que está ganando confianza en eso. El uruguayo Iván Pailos va a subir la tabla de goleo máximo, empatándole a Cristian Lagos de Zurda. Uruguayo es el segundo penal que tira, incluso seguido en la semana frente a Herediano, el domingo anterior y hoy contra Jonathan Bialos. 3 a 1 en el marcador en ese domingo. 3 a 1, una victoria muy importante para Cartago, que lo ubica ahora a tres puntos de los primeros puestos de Heredia y Alajualense, concretamente, como lo veremos más adelante en la tabla de posiciones. 5 a 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 7, 9, 10.